Comunidad XEY50, aquí nos encontramos en el Parque Balboa, ya que estamos celebrando la cena inaugurada de Blue Shield Promise, Leading the Way, en esta celebración que van a reconocer a 60 personas y organizaciones por su gran liderazgo y trabajo también en el área médica. Los homenajeados serán reconocidos por su liderazgo en varias categorías, como Acceso a la Salud, Excelencia en las Asociaciones, Alcance Comunitario, Innovación, Servicio Distinguido, Calidad de la Atención Médica y Equidad en la Salud. Los proveedores y las organizaciones que estamos honrando hoy en día son partenarios increíbles en la entrega de servicios de salud a los que están más necesitados en las comunidades de San Diego. Fr. Joe Bellich, MAC, Family Health Centers, Mama's Kitchen, San Isidro Health Mobile Health Services, YMCA del Condado de San Diego y Nora Vargas, presidenta de la Junta de Supervisores del Condado de San Diego, fueron parte de los homenajeados de esta noche. El progrés que hemos hecho hace me emocionante de ver lo que ocurre en los próximos 10, 15, 20 años y cómo formamos la salud salud y el medioambiente de la salud médica juntos. Leading the Way por Blue Shield Promise. Una noche para honrar a quienes día con día trabajan por una mejor salud en nuestra comunidad. Para Kids D.Y. Noticias, reportó Maciel Chaydez.